Lo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Ethan. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que sí encuentras esto. No te metas. Hola. Eh, soy... Soy Ethan. Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby y Luisiana. ¿Y Ethan han pasado tres años? Lo sé, lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Lo sé, lo sé, lo sé. Es aquí. Sí. Allí. Sí. Sí. Mierda. 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 ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años. Clancy, graba esto. Será una buena toma. Así que, una familia de paletos desaparecen. Paletos no, los Baker. Jack y Margaret y Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Menos mal... ...que estoy vacunado. Aunque... ...esto serviría de fondo. Andre, ¿qué opinas? ¿Andre? ¡Andre! ¡Andre! Clancy, ¿has visto a Andre? ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... ...un buen cámara como tú, Clancy. Pégate a mí. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? ¡Andre! ¿Dónde estará? ¡Andre, ¿dónde coño estás? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a Andre y nos piramos. ¡A tomar por culo! Tú primero. Necesitamos un plano de mí, bajando la escalera. Así que... Tú primero. ¿Qué ves? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién el libro? ¿Quién hay aquí? ¡Joder! ¡No! ¡Dios! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Ahora que estás aquí, aquí hay otro muerto. Estoy segura. ¡No! ¡No! ¡Déjame el mal! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Espera! Puedo oírla. Puedo sentir como se abre camino dentro de mí. ¡Salt de mí! ¡Déjame en paz! He sido... me lo merezco. ¿Qué demonios eres mía? ¿Qué demonios eres mía? ¡Gracias! 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 ¡No deberías haber venido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!